El pasado 6 de octubre tuvo lugar en la Facultad de Comunicación la Conferencia Cobertura Periodística sobre China y la Gran Ruta de la Seda Digital, en la que la antigua delegada de EF en Pekín y editora de Asia para el País, Georgina Higueras y Rafael Poch de Feliu, antiguo corresponsal de La Vanguardia en Pekín, nos hablaron de cuestiones relacionadas con el periodismo en China. La China pretende convertirse en la voz del mundo en vías de desarrollo y para el mundo en vías de desarrollo la digitalización es fundamental. Los alumnos tuvieron la posibilidad de preguntarles cuál es la diferencia a la hora de tratar la información en los países orientales como China y países occidentales como España. La información se controla en todas partes, lo que pasa es que hay diferentes modalidades de eso. La parte de cómo se ejecuta el control de la información en China es algo muy obvio. Se parece más a lo que nosotros vivimos, nuestra generación de jóvenes, con el franquismo. Y luego está el otro, que es el nuestro, el de aquí, que pasa por ser libre y pluralista, pero que en la práctica no lo es. Además, nuestros dos conferenciantes nos informaron de primera mano cómo funciona la censura en el mundo del periodismo. Recordemos, por ejemplo, que se habla mucho de los disidentes en China, que son cuatro gatos, pero hay temas de derechos humanos muy serios y gente encarcelada por opinar y tal. Pero es que aquí en Occidente tenemos unos disidentes extraordinarios. Recordemos el caso de Juliana Sáñez, que lleva casi una década entre reclusión y prisión por haber denunciado crímenes militares de la primera potencia mundial y occidental. Los presentes no han dejado pasar la oportunidad de conocer más sobre la ruta de la seda digital y han preguntado sobre todo tipo de cuestiones como la represión y persecución que sufren los periodistas chinos y el propio país. Me parece que todo esto en Occidente funciona de una manera bastante automática. Es decir, nadie te dice, pero tú sabes lo que no se puede decir o lo que si dices no te llevará a buen puerto, digamos. No se puede pensar que nosotros tenemos una libertad total y que somos los reyes del mambo y que en otros países no es así. Son formas distintas de ver la vida. Desde la facultad los hemos despedido con un gran aplauso y, por supuesto, sabiendo más acerca de la ruta de la seda digital.